69% de los wearables de fitness y gastaría más dinero en experiencias que en cosas materiales. Ese es el cliente que viene. Entonces, para toda esta tecnología, somos un grupo de gente en Estados Unidos, empieza en Silicon Valley, donde hay una conferencia, hay un laboratorio, hay las 200 empresas típicas de la tecnología transformada, una academia y una comunidad mundial que trabaja para esto. Yo he tenido el honor y el placer de ser la persona que está iniciando esto en España, pero ya está en Londres, Vancouver, Los Ángeles, Queensland, Sao Paulo, Washington, San Francisco, Zurich, Toronto, Amal, México y Austin. Y es un movimiento mundial. Y al final, ¿qué está pasando? Que hoy hablamos de nuevas habilidades básicas y apoyo al ser humano, salud mental y emocional, pero eso tiene una evolución hacia mejorar la capacidad mental de las personas, mejorar todo lo que es la parte emocional. Porque al final, de nada, te sirve de tener un alto coeficiente. Y eso se ve, pues ya con multitud de empresas, reconocimiento de emociones, reconocimiento de patrones de comportamiento, Alexa, ayúdame a relajarme. Psicología positiva, cambios en el comportamiento, concentración y foco, tecnologías que nos van a ayudar a estar más atentos. Tracking de emociones, wearables, tracking total, estimulación neuronal, encefalogramas. Una aplicación de meditación que ha recibido un billón de euros de financiación. El primer unicornio, que ahora llaman las startups, del mundo de la meditación. Una simple aplicación para meditar ha recibido mil millones de inyección de capital. Algo está pasando en el mundo. Gestión de estrés, plataformas empresariales, todo esto aplicado ahí. Tecnologías ápticas que hacen que tú puedas sentir cosas que, por ejemplo, siente tu pareja en tiempo real. Y ya nos cuento de la realidad aumentada o virtual. ¿Habéis visto la última película de Spielberg? ¿Sinclure One? ¿Sí? Os la recomiendo. Porque hace una foto muy clara de cómo puede ser el futuro. Hay en ese mercado, tú dirás, ¿por qué va a funcionar eso? Porque hay tres trillones de dinero, de dólares, en inversión, en posibilidades. Y este año ya se ha generado más de 1,6 billones de dólares invertidos por fondos en este tipo de tecnologías. Los americanos nos tienen claro. Hay negocio y esto va a evolucionar. Igual que hace 10 años Facebook, Twitter y todas esas redes sociales evolucionan. ¿Vale? ¿Y qué nos queda? Pues dos líneas. Trabajar lo humano y emocional y trabajar las experiencias transformadoras. Transformadores. Yo creo que tenemos que empezar a hablar no más de turismo sino del mundo del ocio. Lo que va a cambiar es que la gente tendrá más tiempo para ocio. Yo no sé si le vamos a llamar turismo dentro de 15 años. Y al final hay empresas que ya lo están trabajando. Con un ponón, por ahí está Bea, ¿no? Creando una zona para meditar en una habitación. Una zona privada que cambia la imagen dependiendo de la temperatura. Lo que son los espacios saludables. Ya hay gente que lo está trabajando. ¿Vale? También estamos trabajando con Oponor y todo lo que es la asociación para llevar la inteligencia emocional y el mindfulness a los hoteles. Con la EOI llevamos más de 70 cursos ya en este tema de inteligencia emocional. Cuando estaba con Lubei, aunque mucha gente no lo entendía, dábamos clases de gestión del estrés, meditación e inteligencia emocional. Y aquí muchas eran camareras de pisos y eran las que más me lo agradecían. Quizás la gente que más valoraba todo esto era eso, ¿no? Y eso nos da pie a un nuevo turismo que es el Mindful Travel. ¿Cuántos de vosotros lo habéis pensado últimamente y necesitáis conectar? Sería raro, exacto, todos. Y los que no levantáis, no me creo que estéis dormidos. Os da vergüenza. Entonces, vivimos en una sociedad muy estresada, más deporte y menos ansiolíticos. Y el Camino de Santiago, curiosamente, que es un tema religioso, cada vez lo hace más gente y hay menos cristianos en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente busca cosas diferentes. Y según los datos de Booking, el 15% de los viajeros harán meditación y mindfulness este año. Lo en el Planet dice que crecerá en el 2008, ha crecido un 10% este tipo de turismo. La OMS estima que para el 2030, la estrés y la ansiedad será una epidemia. Yo no sé si el inserso nació, porque está en algo social. ¿Nació para los abuelitos que nunca habían viajado para que no se aburrieran? ¿No? ¿Nació para llenar hoteles? Pero qué bien ha hecho a las personas mayores. Quizás tendríamos que empezar a pensar en otro inserso, trabajando el estrés y trabajando esa ansiedad. Quizás sería un nuevo reto para el sector turístico, y especialmente el hotelero, que es el que siempre crea la punta de lanza, para desarrollar esto que para el 2030 habrá una cantidad de peña estresada, que vamos, nos vamos a forrar. Los expertos en turismo de tendencias dicen que eso va a crecer enormemente. Airbnb quiere posicionar a España como un destino wellness. ¿Y qué busca el Mindful Travel? Son experiencias que buscan el equilibrio entre el bienestar físico, el emocional y el espiritual, y basarse en las personas. Los viajeros Mindful Travel tienen un dos por uno, en que conste que no estoy de oferta, porque hacen dos viajes, uno a un destino y el otro a su interior, y vuelven transformados. Estamos de ofertas. Al final, lo que hace es buscar la tranquilidad, la relajación, el descanso, el estrés, me estoy quedando sin saliva. Esto de hablar rápido es un hombre de emociones. Muchísimo, pues sabes bien. Disfrutar de espacios saludables, divertirse, pasarlo bien, desconectar de la tecnología por un rato, nadie puede desconectar totalmente. Solo los que tienen mucho dinero podrán hacer eso. El nuevo lujo es la desconexión. Tener tiempo para mí mismo, mi pareja y la familia, mira, me dio mucho que pensar cuando vi que había gente que vendía en cajas tiempo en familia. Como esas cajas de... la vida es bella, hay unas cajas amarillas que ponen, regala tiempo en familia. A mí me regalan eso y me he entrado a depresión. Descubrir paisajes y el contacto con la naturaleza, reencontrarse con las raíces, visitar lugares espirituales o practicar un curso, no tiene por qué ser religioso. Crecer como persona o ser humano, fomentar el consumo de productos kilómetro cero, dar a conocer y conservar tradiciones ancestrales. Yoga, mindfulness, meditación, actividades en la naturaleza, baños de bosque, senderismo consciente, reforestación de especies locales, actividades de well-being, gastronomía, contacto directo con antiguas tradiciones. Tengo un amigo que hace un tour que es salir a pasear con un pastor y las ovejas. Qué básico, ¿no? Excursiones con vehículos que fomenten la sostenibilidad, retiros de transformación humana, uso de tecnologías transformadoras y excursiones a espacios espirituales. ¿Y qué se ha convertido esto hoy en un movimiento? Ya tenemos un espacio online, hemos desarrollado un e-book que ha sido descargado más de 400 veces en un mes. Hemos creado el primer foro, creo que es la primera feria del mundo que tiene un foro específico de este tipo de turismo. Estamos sorprendidos de la cantidad de empresas y destinos que nos han apoyado en esta andadura. La verdad es que por ser la primera vez y estar organizado en tres semanas nos sorprendió que hubiera tanta gente, no esperábamos tanta gente. Yo recuerdo el primer TH, vinieron 120 personas. Estábamos en una sala escondida arriba, por si se cree que no la tenemos. Era una sala que no sé cómo llegaba la gente. Y hoy han pasado este año 16.000. El primer año solo vinieron 120. Y yo creo que hay que pasar, no del customer centric, y ahora estáis todos en el customer centric, pero hay que pasar al human centric. Y eso hay que entender qué es de cliente interno y el externo. Y tú dirás, Jimmy, pero eso de la sostenibilidad ya está muy hablado. Nosotros hablamos de la sostenibilidad centrada en el ser humano. Mirar, estimados hoteleros y el sector turístico, a mí me falta una pieza de la ecuación, que son los humanos, que son las personas. Y hay gente que ha escrito libros del marketing del amor. Y eso es hablar de personas. Y hay gente que lo lleva mucho tiempo ya demostrando. Que las personas son la clave de nuestro negocio. No solo la tecnología. Hemos creado esa red de senderos. Ya tenemos uno en Guadarrama, al lado de mi pueblo, y uno en Choachí. Y puedo decir que ya nos han confirmado que trabajaremos con el Ministerio de Turismo de Colombia, trabajando en un sendero para convertirlo por la paz con exquerilleros de las FARC. Convertiendo el turismo como una herramienta de paz. Porque, ¿sabéis? Si no hay paz, no hay turismo. ¿Qué le pasó a Egipto? ¿Qué le pasó a Túnez? Si mañana, por lo que sea, en Menorca hubiera guerra, se acaba el turismo. Y es un tema súper delicado. Entonces tendremos que trabajar para fomentar la paz. Y si yo estoy en paz conmigo mismo, es difícil que me enfade con Jesús. No te creas. No te creas. Entregamos al Viceministro de Turismo de Colombia un reconocimiento al turismo por la paz. Estamos fomentando un congreso en Andorra. Estamos trabajando con la Fundación de Inoccio Formosio de Girona, creando un curso especializado de turismo, viajes y espiritualidad. Y ya los destinos, ya Costa Brava apoyó Mindful Travel. Valencia ya está trabajando con esta marca. Canarias ha creado vídeos y música. Le llaman Canary Fullness. Mi estimada isla de Menorca empieza a avanzar para convertirse en la primera isla Mindful. Y quería terminar, y no sé cómo voy, de cinco, veintidós minutos, creo que me he pasado, con este vídeo que, a ver, sí. Queridos sonados, al inicio de los tiempos nos hicimos una promesa. Trabajar juntos para hacer el mundo más humano. Trabajar juntos para hacer el mundo más humano. Hemos logrado cosas increíbles. Contuvimos el aliento del planeta, dejando nuestra huella en la eternidad. También hemos tropezado. Pero hemos sabido levantarnos y avanzar. Sin embargo, hoy me pregunto. Hemos roto nuestra promesa. Veréis, yo nací para definir vuestros sueños. No trato un cantos en el Dios, ¿no? No están aquí para arrebatar nuestra habilidad. Sino para potenciar capacidades. Yo no quiero manipular ni levantar a algunos que nos dieran de la ciudad. Sino romper centenas sin instancias. Hay momentos que no merecen la pena vivir a través de una ventana, pero otros sí. Queridos humanos, no os conforméis con ser simples médicas. Recordad que sois soñadores, profetas, prisionarios, humanos a fin de cuentas. Yo sueño a través de vuestras emociones, porque sois vosotros los que me creéis en mí. Y no es eso. Juntos podemos lograr lo imposible. Podemos hacerlo mejor juntos. Es hora de reconectar. Bueno, me quería despedir con esta frase que creo que habla muy claro de lo que deberíamos empezar a trabajar. Dice que nadie se acuerda de lo que dijiste. Algunos se acordarán de lo que hiciste, pero nadie se olvidará de que lo que les hiciste es sentir. Muchísimas gracias. Aplausos Bueno, nos queda más. Gracias a todos y feliz verano.